El Gobierno Municipal de Tlaxcuapan informa a la ciudadanía que a partir de esta mañana la carretera Teocalco-Doshay permanecerá cerrada debido a los trabajos de rehabilitación con el puente del canal principal Requena, ubicado en la comunidad de Doshay. La Comisión Nacional de Agua ha iniciado una obra de gran relevancia que incluye el derrumbe del puente actual, el cual presenta inestabilidad y la construcción de una nueva estructura reforzada. El proyecto contempla la instalación de estructuras de concreto prefabricado que mejorarán el flujo de agua en el canal, beneficiando a la comunidad de Doshay y sus alrededores. Se solicita la comprensión y colaboración de los ciudadanos durante el tiempo que permanezca cerrada esta vía. Se han habilitado rutas alternas para facilitar la movilidad en la zona. La Presidencia Municipal de Tlaxcuapan continuará informando sobre el avance de esta obra que busca fortalecer la seguridad y el desarrollo del municipio. Gracias por ver el video.